Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos aquí Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Nuevamente para analizar y escuchar todas las voces respecto a la coyuntura nacional. Y cuando dábamos este pase con Patti del Río, en realidad una cosa bonita son los 100 años después de Chabuca Granda. Y creo que todos nosotros tenemos que inclinar la cabeza ante alguien que nos ha generado el pasar fronteras de una manera extraordinaria. Y no sé si ustedes, pero tengo varias anécdotas al final del camino de Chabuca, que la pintan de cuerpo entero. Una mujer de avanzada, con una calidad musical extraordinaria, no necesitaba ni siquiera cantar, sino solamente era la voz. Pero hoy no vamos a hablar, obviamente, de Chabuca, tenemos que entrar a la coyuntura. Y, Fernando, el tema de los vuelos internacionales, que comenzaría a operar a partir del 1 de octubre, es nuestro tema a continuación. Esto ha generado polémica. Sí, Mónica, permíteme, sin embargo, antes de hablar sobre eso, mencionar un detalle de la vida de Chabuca Granda, que me parece relevante. Siendo una cantante que hizo su carrera en Lima, sobre todo, era nacida en Abancay, es decir, en el corazón de los Andes peruanos. Que eso sirva para dejar de lado todas estas actitudes y estas declaraciones que tienden a separar a los peruanos en función a sus orígenes o a sus rasgos. Ella era una cantante del Perú en su conjunto, muy orgullosa de haber nacido en esta gran ciudad capital de Apurímac, y sin embargo, haber hecho una música, es cierto, que exaltó sobre todo a la capital de nuestro país. Bueno, en el Te amo Perú, solamente para agregar, en el Te amo Perú, envuelve todo ese cariño por el país y por sus raíces, ¿no? Así es, así es. Y tiene que ver con lo que has dicho tú sobre los vuelos. Es una etapa nueva en la evolución de la relación de nuestra sociedad con la pandemia. Se está autorizando porque es una necesidad para mucha gente y porque se abre la economía lentamente. Pero eso naturalmente plantea el riesgo de que cuando uno percibe que se liberaliza la economía y se levantan los confinamientos sectoriales, no significa que estemos libres del riesgo del contagio. Tenemos datos positivos, hemos comenzado un mes de septiembre que nos lleva a un optimismo razonado, pero que no cause esto lo contrario. Algunos vuelos serán, se nos has dicho, abiertos internacionales también, México, Chile, Colombia. Eso no significa que debamos prescindir ni de la mascarilla, ni del lavado de manos, ni de la distancia social. No corramos riesgos nosotros, ni hagámoslo correr a otras personas. Carlos, en el plano político, invitan al presidente al Congreso. Así es. ¿Cómo están, compañero? Buenos días. En la Comisión de Fiscalización escuchaba también el comentario que hacías con Patricia del Río y nos referimos a las declaraciones que acaba de hacer el presidente del Consejo de Ministros. La investidura del presidente se respeta porque personifica a la nación y que no se politice este tema. Veremos si el presidente acepta y tiene varias prerrogativas, obviamente, ¿no? Una de ellas, recibir a los miembros de la Comisión en Palacio de Gobierno. Pero veremos si es que el jefe del Estado acepta esta invitación. Es importante la indagación del caso, pero también tendremos que ver, si es que hay sesión con el presidente, el tenor, básicamente, de las preguntas, Mónica. Ciertamente. Además, él tiene la prerrogativa. Si finalmente, digamos, el documento y se analiza que efectivamente procede esta reunión entre el grupo de la Comisión y el jefe de Estado, pues al final él tendrá que responder en el lugar que él determine. Él decida, sí. Porque aquí, obviamente, no solamente es la investidura lo que representa, puede gustar o no gustar. Y también el olor que hay en esta invitación, en este momento, más allá de que deba seguir una investigación, en el caso Swing, en el caso de las personas que aparentemente o presuntamente han sido vinculadas con un puesto de trabajo sin tener el merecimiento correspondiente. Más allá de eso, el presidente lo que necesita es, primero, también tener la tranquilidad política para poder terminar un mandato. Estamos por empezar una campaña política y eso tampoco se debe olvidar, no sé, Fernando, Carlos, porque el asunto es que todo hoy tiene un olor a politización porque es lógico, es razonable. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado por el momento en el que vive el país. Así es, sumamente cuidado. Necesitamos que las elecciones se lleven a cabo en condiciones tales que los electores puedan informarse sobre los planes para el país y no las querellas entre ciudadanos. Pero es cierto, se nos ha dicho, hay algunos congresistas que lo que quieren es vacar al presidente de la República y para eso parece que todos los caminos les son válidos. Hay que tener sumamente cuidado con ese riesgo de desestabilización en nuestro país. Un detalle nada más, muy concreto, Mónica Fernando, han habido casos en los cuales el presidente de la República ha recibido en Palacio de Gobierno a una comisión del Congreso que investiga determinados temas. El último, si no recuerdo mal, es Pedro Pablo Kuczynski. Así que, repito, tendremos que analizar y ver cuál es el tenor de las preguntas y el objetivo que se persigue en concreto con esta sesión de invitación. Sí, bueno, en eso vamos a estar en los próximos minutos con el señor José Luis Zancayi Gutiérrez, que es congresista del Frente Amplio, para analizar este asunto. Y, evidentemente, esa es una circunstancia que podemos analizar también con Gino Costa, que está en la línea con nosotros para hablar de esta coyuntura, de lo que, además, queda muy poco para el tema de la reforma política. Es algo que se ha, a ver, flexibilizado desde el punto de vista del sentido de urgencia del Congreso de la República. ¿Qué es lo que está pasando? Congresista Costa, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Mónica, buenos días. Muchas gracias por tu llamada. A ver, ¿los peruanos tendremos, digamos, la reforma política para tener una mejor garantía en estas próximas elecciones o definitivamente es algo que corre peligro? Porque hay algunas cosas que se han avanzado, otras que se han retrocedido y otras que nos preocupan muchísimo, como el tema de los que están condenados en primera instancia, quiénes pueden ser candidatos o no. Y parece que ahí se están haciendo, disculpe la coloquialidad, se están haciendo los locos, ¿no? Sí, mira, Mónica, tenemos hasta el 28 de septiembre para debatir y aprobar en el Congreso y luego que el Ejecutivo promulgue tres leyes bien importantes en el marco de la reforma política que están pendientes. Si esto no se hace antes del 28 de septiembre, las perdemos. La primera es la que tú mencionas, la ratificación de la reforma constitucional para impedir que personas sentenciadas en primera instancia puedan candidatear a cargos de elección popular o ejercer función pública. Esa es la primera. Sí, porque miremos además como ejemplo lo que ha pasado con Humberto Acuña Peralta, ¿no? Exactamente, o con los excongresistas Donaire y Ríos Hoxa en el Congreso anterior, ¿no? Hubieron muchísimos candidatos con sentencias en las últimas elecciones y en las anteriores también. Entonces, esta sería una forma, ¿no es cierto?, de poner un límite a quienes tienen problemas con la justicia para que no busquen un cargo público precisamente para protegerse de la acción de la justicia. O sea, en términos contra la corrupción política, esta es una herramienta muy importante que fue propuesta por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y solo falta, ¿no es cierto?, que ratifiquemos la primera votación que tuvo más de 100 votos hace ya unos meses. Lo que ocurre es que cuando se aprobó la norma, 8 de 9 bancadas votaron a favor y cuando hemos querido ir a la segunda votación, descubrimos que dos de las 8 bancadas, Podemos Perú y UPP, ya no querían ratificarla. Entonces, entre las 6 bancadas... Pero eso sería un engaño a la población, eso sería un engaño. Ah, no, sin duda, y eso se ha dicho claramente y tiene que dar una explicación, Podemos Perú y UPP, porque primero votan y después se niegan a ratificarla. Ahora, el desafío que tenemos es cómo aseguramos que todos los congresistas de esas 6 bancadas que, digamos, quieren ratificar la reforma, estén el día de la votación y voten a favor. Porque si no conseguimos los 87 votos, eso se puede caer. Y los congresistas de las 6 bancadas suman 90, 91 votos. Entonces, tenemos que estar seguros de que todos los integrantes de esas bancadas estén presentes. En segundo lugar... ¿Perdón? Adelante, Carlos. Fernando, buenos días. Buenos días, Gino. Sí, le quería preguntar... ¿Usted mencionó que este es el...? A ver. Era el primer punto. Lo que decía Fernando es que usted mencionó que este era el primer punto. ¿Cuáles son los otros? La eliminación es preferida por razones de la pandemia de las autoridades electorales que si hay un elemento que hace más largo el proceso de votación, más largo el escrutinio. Sí. Esto es el voto potencial y han recomendado que se mire, que se escarte. Nosotros, con suelto, se aprobó la eliminación del voto potencial. Sí, Gino, ¿podemos ubicarnos mejor para poder tener una comunicación mucho más fluida? Porque al principio escuchábamos perfectamente, pero luego creo que ha habido un movimiento ahí. Vamos a solucionar este asunto y regresamos luego. Muy bien. 8 y 21, ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delt. Está conversando con el vocero alterno del Partido Morado, el congresista Gino Costa, que había desarrollado, obviamente nos habíamos detenido en el primer punto pendiente. Solo hay plazo hasta el 28 de septiembre. Falta muy poco. ¿Y cuáles son los otros dos puntos que tenemos que ponerle atención? Mónica, me refería a la eliminación del voto preferencial para que la ley de paridad y alternancia que hemos aprobado no sea socavada, porque si subsiste el voto preferencial eso va a afectar, digamos, las posibilidades. Podría afectar las posibilidades de las mujeres de llegar en iguales condiciones al Congreso. En segundo lugar, también porque atenta contra la unidad partidaria. No todos los especialistas concuerdan en ello. Y en tercer lugar, porque las autoridades electorales han coincidido en que si ya el Congreso disuelto pidió eliminar el voto preferencial, y esta sería la última elección con voto preferencial, lo que dicen las autoridades electorales es, oye, si estamos tomando medidas excepcionales en esta elección por la pandemia, una de las que debería tomarse es la de eliminar el voto preferencial ahora. Porque si algo hace más prolongado, digamos, el proceso de votación y de escrutinio, es precisamente el voto preferencial, ¿no? Entonces, por esas tres razones sería aconsejable que el Congreso por lo menos debatiera y votara el voto preferencial. Cuando hemos estado cerca de hacerlo, ha habido una resistencia y quedó pendiente ese voto. Entonces, nosotros esperamos que en el próximo pleno electoral que ha planteado la bancada morada podamos, ¿no es cierto?, discutir y ojalá votar también y aprobar la eliminación del voto preferencial. O sea, que como digo, ya se decidió en el Congreso anterior que es un asunto que en las próximas elecciones estará eliminado. Entonces, si ya lo hemos eliminado, ¿por qué no eliminarlo en esta oportunidad por las razones quedadas? Y en tercer lugar, Mónica, acabamos de aprobar un dictamen en la Comisión de Constitución hace dos días, que es un buen dictamen de consenso, que establece las normas complementarias en financiamiento electoral, porque han habido varias reformas en el 2017, el referéndum del 2018. Traducido, Gino. Sí. Mira, cosas importantes. Absoluta transparencia en el manejo de los recursos partidarios por parte de las organizaciones que postulan elecciones. Al inscribir las candidaturas, las listas abren una cuenta bancaria y se comprometen ante la autoridad electoral a darle a la OMP la capacidad de supervisar esas cuentas. Es decir, levantan su secreto bancario para que el ente especializado de OMP, que supervise esto, tenga acceso directo, digamos, a todos los ingresos y egresos de recursos de esas cuentas bancarias. Es, digamos, lo más ambicioso en términos de transparencia para el manejo de los recursos. Y luego se le otorga a la OMP también la facultad de cobrar coactivamente las multas que impone. A lo largo de la historia, la OMP solo ha podido cobrar una de las decenas de multas impuestas porque no tiene cómo obligar a los partidos a cumplir con esa obligación. Entonces, se le da una cobranza coactiva, facultad de cobranza coactiva a la OMP. Se imponen sanciones políticas también si no se cumple con las disposiciones sobre financiamiento electoral. Los partidos pueden terminar perdiendo su inscripción si no cumplen con las disposiciones establecidas por la OMP. O sea, se fortalece la capacidad de la OMP de hacer cumplir las sanciones que impone en relación con el financiamiento electoral. Gino Costa, estos tres puntos son sin duda muy importantes y significarían cambios significativos en el marco normativo de nuestras elecciones. ¿Por qué el Partido Morado considera que para aprobarlos hay que convocar a un pleno específico que ustedes llaman pleno electoral? ¿Por qué no sería posible que los dictámenes lleguen al pleno y sean votados sin necesidad de buscar un día para dedicarse exclusivamente a reglas electorales? Lo que parece un camino más difícil, ¿no? Mira, la verdad que si lo podemos hacer por cualquiera de las vías, bienvenido, Fernando. Lo que estamos diciendo es que tenemos urgencia de actuar, que ojalá tomemos esta decisión a más tardar la próxima semana, porque recuerda, el plazo del 28 de septiembre no es para el Congreso, es para que las normas estén promulgadas. Entonces, esto tiene que ir al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede hacer alguna observación. Entonces, mientras más rápido actemos mejor, y la propuesta del Partido Morado está orientada a señalar el sentido de urgencia con que tiene que actuar el Congreso. Si en el próximo pleno, que no es un pleno especial, digamos, discutimos y aprobamos estas normas con prioridad, las tres primeras, digamos, listo, sin pleno electoral, no hay problema. Lo que queremos decir es que esto tiene que tener prioridad en la agenda del Congreso. Así como vamos a tener un pleno mujer el sábado, podríamos tener un pleno electoral el próximo martes, miércoles o jueves. Eso es lo que estamos diciendo, que si no actuamos con urgencia, se pueden caer estas importantes reformas electorales. Congresista, ¿usted sinceramente ve disposición en las bancadas parlamentarias para aprobar estas reformas? Y básicamente el tema de los impedimentos para postular, porque este tema se agenda constantemente en el pleno, pero no se vota. Entonces, lo que quisiera saber es que, ¿cree usted que se quiere en este caso favorecer a determinados líderes y potenciales candidatos a la presidencia o al Congreso que efectivamente tienen problemas a nivel judicial, ¿no? Y pueden tener sentencias inclusive. ¿Ve usted este interés de hacerse de la vista gorda, como se dice? Digamos, hay seis bancadas que mantienen su compromiso con la aprobación de esta ley, de esta reforma constitucional. Tienen los votos, los congresistas suficientes para votar, para conseguir los 87 votos. Han expresado su deseo de ratificar esa votación. No sé cuánto entusiasmo tendrán, pero les estamos tomando la palabra, porque el país reclama, ¿no es cierto? ¿Pero cuál es el temor? O sea, el temor es que no aparezcan a votar. Claro, todavía hay algunos... Y eso sería, digamos, una doble cara en relación al tema específico, ¿no? Claro, el temor es que no aparezcan a votar y no lleguemos a los 87 votos. Si obtenemos 86, se puede caer todo. Entonces, bueno, estamos haciendo, como digo, con el planteamiento de este pleno, un llamado, ¿no es cierto?, a la responsabilidad de todas las bancadas para tomar esto con la mayor seriedad y poder conseguir los votos. Sobre todo en el caso de la primera votación, porque... Claro. ¿Usted siente que la presidencia del Congreso, Gino, tiene un compromiso para lograr llegar a ese número de votantes? O, en este caso, se ha puesto, digamos, un poco de costado. No, mira, yo me diera la impresión de que el presidente del Congreso sí está comprometido. Él planteó que el pleno descentralizado de Trujillo abordar este tema, pero se contaron los votos y llegábamos a 82, porque habían varios ausentes, algunos enfermos. Entonces, no, yo no dudo que el presidente del Congreso esté comprometido con esta reforma, ¿no? El tema congresista es que, ok, eso fue Trujillo, pero los siguientes plenos se agendan, pero no se votan. O sea, me parece que la duda está bien planteada. Sí, pero, digamos, todavía tenemos tiempo, este el compromiso asumido y el costo político de no debatir y aprobar estas normas sería altísimo para un Congreso que ya tiene serios cuestionamientos, ¿no? Por eso, porque además han aprobado unas normas bien controversiales y polémicas en tiempo récord, y se han encontrado los votos. Y, evidentemente, se trata de votaciones simples, pero no se encuentran los votos para una que, además, está esperada por la ciudadanía y por todas las autoridades para una cosa mínima, que las personas que tienen sentencia, en primera instancia, no sean candidatos. Así de simple, ¿no? Como tú dices, con frecuencia, o sea, la mayoría de votaciones en el Congreso superan los 100 votos en todos los casos, ¿no? Si uno ve ahí las votaciones, todas las votaciones superan los 100 votos. Entonces, llama la atención que tengamos tanta dificultad para llegar a 87, ¿verdad? Ahora, son reformas difíciles porque afectan a las organizaciones políticas de alguna manera, ¿no? Pero es un serio respaldo ciudadano, y lo que quería decir es que este es un Congreso con cuestionamientos, que quiere nombrar un tribunal constitucional y que necesita, pues, este, digamos, mostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción para tener la legitimidad suficiente como para seguir haciendo su trabajo y, por ejemplo, acometer la tarea de nombrar un nuevo tribunal constitucional. Digamos, si no logra esto, va a ser difícil que pretenda hacer otras cosas, ¿no? Gino Costa, quería preguntarle, robando tiempo, sobre algo que es igualmente importante para el proceso electoral, la idoneidad y la honestidad de las autoridades electorales. Han habido algunos informes de prensa que reabren la manera como fueron excluidos a última hora dos candidatos presidenciales en las elecciones del año 2016. Se habla ahora incluso de compra de votos con declaraciones hechas por el presidente de su partido, del partido Morado, Julio Guzmán. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Julio Guzmán, en su momento, el 16, denunció haber recibido información de que se había sobornado a integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora aparece un colaborador eficaz y dos testigos que corroboran, digamos, esa sospecha. O sea, esperamos que eso se investigue y se llegue, digamos, a esclarecer los hechos y se impongan las sanciones que correspondan, ¿no? Porque significaría lo que se sospechaba, que esta red de cuellos blancos del puerto podría haber llegado hasta el Jurado Nacional de Elecciones y que una de las víctimas habría sido precisamente el líder del partido Morado, Julio Guzmán. Muy bien, le agradecemos mucho a Gino Costa su disposición de estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable, hasta cualquier momento.